Bueno, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche para ustedes a través de la www.hellingerradio.com, donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un programa especial. Como siempre, los domingos nosotros nos esmeramos en captar, en sintonizar con aquellos hacedores de constelaciones. Hablamos de personas que son pioneras, que tienen muchos años dentro del ámbito de las constelaciones, pero que además tenemos creadores, porque el caso de hoy justamente se refiere a una abogada, mediadora, negociadora, consteladora familiar sistémica, docente de constelaciones familiares, formada pues en hipnosis ericksoniana, en psicología, es psicóloga además, terapia sistémica, formada por supuesto por Per Hellinger en constelaciones familiares, consteladora certificada incluso pues de este modelo maravilloso que son las constelaciones familiares, es directora, atención, del Centro Reconciliar y del Centro de Constelaciones Familiares de Soluciones Sistémicas de Chile. Me refiero a la doctora Cristina Ayaguno, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, de información, de instrospección, de conciencia, porque de esto se trata, aportar soluciones y aportar información para crecer de la piel hacia adentro, como siempre decimos nosotros. Bienvenida doctora Cristina Ayaguno. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de poder estar en tu programa. Bien, queríamos entonces conocer un poco de esta gran herramienta que constituye el derecho sistémico. Quiero decir y quiero compartir con todos ustedes que la doctora Cristina Ayaguno es la creadora desde el año 2002 y esto está documentado en trabajos maravillosos que tiene la doctora Marianela Vallejo. Marianela es precursora, saludos para ti Marianela que sé que estás viendo este programa, es precursora de constelaciones familiares en Colombia porque ella lleva las constelaciones familiares a Bogotá, a Colombia y desde el 2002 está documentado entonces lo que es la aplicación de la filosofía de Bert Hellinger con las constelaciones familiares y con el ámbito jurídico para los operadores de justicia y tenemos el gusto pues y el honor de tener a la creadora de este modelo. La primera pregunta para ti Cristina, ¿qué son las constelaciones jurídicas o qué es el derecho sistémico? Bueno, cuando yo comencé en 2002 con el estudio de las constelaciones familiares, porque en ese momento se hablaba solamente de constelaciones familiares, o sea aplicadas a la familia, las relaciones con la familia. Luego de un año más o menos de estar en la formación conocí a Guntar Weber y él trabajaba en constelaciones para empresas, en organizaciones. Mi base de primera formación es el derecho y luego yo estudié psicología con Stanislav Grof en Estados Unidos y él fue el que me sugirió después de certificarme como terapeuta transpersonal que conociera a Bert Hellinger. Un amigo de él, Albert Mark, estudiaba constelaciones y era facilitador de Grof también. Entonces le contó a Grof que existía Hellinger y el trabajo maravilloso que hacía. Entonces yo tuve una reunión de supervisión con Grof al finalizar mi formación, que duró un día completo, donde pudimos revisar todo el proceso que yo había hecho en ocho años de entrenamiento. Y ahí él es como que me sugirió que yo me formara en varias técnicas. Por eso estudié hipnosis, por eso estudié gestalt. Incluso me aconsejó hasta que practicara tiro con arco. Entonces bueno, eso también hice como forma de meditación. Y finalmente llegué a las constelaciones y todo el tiempo que yo estudiaba, leía sobre constelaciones. En esa época había solo un libro, después apareció religión, psicoterapia y cura de almas, pero primero estaba felicidad dual, en castellano. Siempre trataba de mirar cómo funcionaría eso en mi profesión. ¿Por qué? Cuando yo empecé a estudiar, no había un programa como hay ahora de formación, no había como una escala dentro de esta formación. Bueno, en primer año se ve tal cosa, en segundo tal otra. No, no, no existía algo así. Eran encuentros de una vez por semana, dirigidos por una persona que ni siquiera era psicóloga, era socióloga. Y en ese grupo había cinco personas que eran todas psicólogas. Entonces, como yo soy terapeuta transpersonal y es una corriente nueva dentro de la psicología, era como un poco, no te digo mal visto, pero era como un poco para ellos como que yo estaba ahí, pero no debía estar ahí. Entonces, lo que me dijeron es, bueno, podés quedarte en el grupo estudiando, pero jamás vas a ser consteladora, nunca. Bueno, con el tiempo, la única que siguió profundizando en el camino de Hellinger fui yo, finalmente. Pero eso se debe a mi naturaleza oposicionista, ¿no? Cada vez que alguien dice, no, no vas a poder tal cosa, yo digo, ah, sí, bueno, vas a ver como sí. Entonces, yo me quedé y creo que esos no que recibí al principio, esa barrera que hubo, a mí me dio fuerza, me dio mucha fuerza. Y lo que pasó luego es que me encontré con Bert Hellinger en persona. Lo conocí en Oaxaca, en México, en un evento. Y él me dijo, bueno, está muy bien que lleves lo que has leído de mí a tu profesión. Personalmente, yo creo que los ingenieros, los arquitectos, los dentistas, los médicos, todos podríamos acceder a las constelaciones como una filosofía de vida, porque las constelaciones son eso, son una filosofía de vida, no son una terapia, no son una herramienta, como algunos definen, es una filosofía para la vida. Entonces, cuando las constelaciones te toman como filosofía de vida, no te dejan más, te toman y te ponen al servicio de lo que es. Y es muy maravilloso. En mi caso, yo lo he llevado a mi vida personal, obviamente, porque no hay otra forma de trabajar con constelaciones que no sea primero con tu propia vida. Y los cambios han sido maravillosos. Y yo tengo dos hijos y ellos están muy bien, los veo muy bien, los veo realizados, contentos. Yo he logrado tener una muy buena relación con mi madre, por ejemplo, que es uno de los pilares donde nos apoyamos en constelaciones. En fin, la cuestión es que de a poco fui llevando esta filosofía, que fui un poco también como observada al principio, porque yo decía, esto es una filosofía, y había personas que decían, no, esto es personas que nos daban clase, esto es una herramienta, es una corriente nueva de la psicoterapia, es una forma de trabajar, pero es mucho más que eso, es mucho más, es una forma de mirar, de sentir el mundo, de vincularse y relacionarse desde un lugar tan amoroso, que bueno, lo llevo a mi trabajo profesional, y ahí comienzo en el estudio con mis colegas, mostrándoles una forma de trabajar, una metodología que fui diseñando con el tiempo, y es el trabajo con los bloques de madera, para hacer diagnósticos de situación, y para hacer también como si fuera una proyección de las decisiones que se toman jurídicas, para ver cómo van a resultar en el tiempo. Entonces, con la ayuda de esos bloques de madera, que acá tengo algunos pequeñitos, que son con los que trabajo, habitualmente viajo con esta cajita pequeña en mi cartera, o en mi portafolio, cuando voy a visitar algún estudio jurídico, y también la uso cuando me encuentro con un consultante, o con un cliente, y ahí hay una diferencia interesante, porque si yo atiendo a alguien desde el punto de vista de la terapia, tengo consultantes, y como abogada tengo clientes, porque les estoy prestando un servicio a mis clientes, y a veces los clientes acceden a mirar sus conflictos con estos bloques de madera, y ahí aparece algo muy interesante, que es cuál es su participación en el conflicto. La gente habitualmente cuando va a un abogado dice, la otra parte me hizo tal cosa, me pasó tal cosa, mire lo que me hicieron, y en realidad para que un conflicto crezca, tiene que haber dos partes que sienten que tienen razón, así de fácil. Claro, y es verdad, las dos partes tienen razón, nada más que cada una está mirando desde su propia lealtad, los comentarios, los actos, los hechos que ocurrieron. En realidad, cada uno está mirando ciegamente una parte del todo. Entonces, yo empecé a darme cuenta que había preguntas que podía hacer desde la filosofía de Bert Hellinger a mis consultantes y a mis clientes, que los llevaban a soluciones. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy instalando a la persona en el pasado, estoy instalando en sus emociones que tienen que ver con su campo de dolor, incluso la estoy instalando en las memorias de su sistema de cosas que no salieron bien. Entonces, la persona reacciona de una manera como muy volcánica, donde se enoja, y el enojo tiene que ver con la impotencia, con la falta de herramientas para poder resolver algo de una manera adecuada y adulta. Entonces, la pregunta que desata ese nudo es, ¿qué necesita? Ni siquiera pregunto qué quiere o qué desea, porque las personas podemos desear algo, pero necesitar algo diferente. Por ejemplo, yo deseo estar de vacaciones un mes en Cancún, pero necesito tener dinero para terminar un arreglo en mi casa. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que deseo, lo que quisiera que me pase, y otra cosa es lo que necesito que me pase. Bueno, aclarados algunos puntos con las personas, empiezan a darse cuenta que tienen que ver con el conflicto en el que están envueltas. Cuando alguien se da cuenta de eso, tiene una pequeña crisis interna, y ahí está esa faceta que tiene el constelador de acompañar sin interferir el camino del otro. Acompañar el proceso de la otra persona sin interferir. Eso es muy difícil de lograr y hay que practicarlo mucho. Particularmente, lo que hago es darle opciones a mis clientes. Básicamente, para todo siempre hay tres opciones. Está el sí, está el no, y está el ni. Entonces, bueno, le doy esas opciones para que puedan tomar una decisión adecuada para lo que en ese momento necesitan. Y ahí la persona elige una opción. Entonces, yo preparo el camino hacia ese resultado. Bueno, esto va a tener estas etapas, va a durar aproximadamente este tiempo. Vamos a tener que presentar testigos o presentar documentación, etcétera. Y la persona va acompañando cuando en realidad la que está acompañando soy yo. La persona viene a tribunales conmigo, la presento en mesa de entradas, conoce a los empleados que van a manejar su expediente, los empleados, los empleados les presento a la persona para que sepan que ella es el nombre del expediente, porque no siempre asociamos cara con expediente. Y así la persona puede acceder. Le explico cómo se mira un expediente. Siempre los expedientes se miran de atrás para adelante. Entonces, bueno, le explico cómo se hace. Y también le doy la clave de acceso a internet para que pueda mirar su expediente en su casa por computadora. ¿Para qué hago todo esto? Porque la persona está en ese momento en una de las etapas del duelo. Tengo un trabajo acerca de esto, de asociar las etapas del duelo con los procesos judiciales. Y en esa etapa del duelo la persona lo que quiere, está muy enojada con el afuera, es venganza, es sangre, es justicia con mayúscula, ¿no? Es yo quiero justicia. De hecho, muchas personas salen por la televisión diciendo, bueno, queremos justicia. La justicia, si me da la razón, es buena, y si no me la da, es mala. Entonces, siempre estamos nosotros en ese, como en esa dualidad de, bueno, si piensa como yo, es bueno, si piensa diferente, es malo. Esa es una reacción muy infantil que tenemos las personas, cuando carecemos de herramientas internas. Cuando nosotros nos asumimos como adultos, nos hacemos cargo de nuestras decisiones, si son buenas, bueno, nos felicitaremos, y si son malas, intentaremos de nuevo. Pero el asunto es que hay una mezcla de falta de, ¿cómo diría? No sé si es empatía, pero hay una falta así como de conciencia, de ver al otro como mi igual. No, yo no, o sea, la persona que piensa diferente, hay que aniquilarla, matarla, borrarla del planeta, porque piensa diferente. Entonces, bueno, todas estas cuestiones se mezclan, y hacen que alguien tenga que ir a tribunales, porque por sí mismo no puede resolver algo que le está ocurriendo. Y necesita de un tercero, un papá, que diga quién tiene razón. Lo que muchas veces se observa es que, aun cuando un juez dicte una sentencia favorable, las personas se quedan tristes, no están satisfechas, no, hay algo que faltó. ¿Y qué cosa es lo que faltó? Todos en el mundo queremos exactamente lo mismo, esto lo vio Hellinger. Todos queremos tres cosas, que nos miren, que nos amen, nos reconozcan, y por supuesto, ser vistos, reconocidos y amados. Cuando una persona va a tribunales, es porque no fue vista, no fue reconocido en su reclamo. Y no se siente amado. No, pero, a ver, ese es un tema interesantísimo, porque, ¿quién es que me tiene que amar a mí? Si yo soy una persona adulta, la respuesta es yo misma. Yo soy mi propio padre y madre. A partir de los 20 años, una persona tiene desarrollado su aparato psíquico, se transforma en su padre y su madre. Pero si hubo de base algún conflicto, un movimiento amoroso interrumpido, por ejemplo, la persona está débil, porque no ha tomado a su padre, o a su madre, o a ambos. Entonces, va a la justicia, acompañado de una abogada, o abogado. Por lo general, ese tipo de personas, encuentran una abogada que hace de mamá, o un abogado que hace de papá, pero no de abogado. ¿Por qué? Porque cada uno encuentra lo que necesita, ya sea como cliente, o como profesional. Entonces, ahí también, hay como unos juegos, donde yo miro a mi cliente, como el pobrecito que no puede, como si fuera un nene de tres años, que está aprendiendo a hacer cosas, y mi cliente me ve a mí, pensando que yo soy su mamá, que le voy a resolver, lo voy a apapachar, lo voy a acompañar, lo voy a escuchar, le voy a decir, quédese tranquilo, que esto va a pasar, no es tan terrible, lo voy a consolar. Y eso no es la función de un abogado, y menos de un abogado sistémico. Esa no es para nada la función. Entonces, hay toda una serie de actitudes del abogado, que a través de la psicoeducación, que viene de su propio comportamiento, de su centramiento como profesional, que puede estar al servicio de la persona que lo consulta. Y la persona, sin que digamos mucho, se empieza a empoderar. Que no quiere decir que se pone agresiva, sino que empieza a encontrar sus propias herramientas, que todos las tenemos, que estaban dormidas, y que no sabía ni siquiera él o ella que las tenía. Entonces, a partir de ese trabajo, que es muy sutil, gracias a esta filosofía para la vida, se pueden llegar a tener acuerdos valiosos, y que se cumplan. Porque de nada sirve un acuerdo que después no se cumple. Me va a interesar Cristina, cuando hablaste del abogado sistémico, también va a estar dentro de lo que es ese contexto. Por otra parte, dentro de lo que es esta, tenemos muchas preguntas que nos han llegado, porque todos saben que tú venías para acá. Yo quiero decirles algo a toda la audiencia, porque esto lo vamos a transmitir por la radio, pero también está el post, está el video. Yo soy alumno de Cristina, conozco a Cristina, reconozco su trabajo, la reconozco como la creadora del derecho sistémico, que se conoce hoy en día, porque ella comienza con las constelaciones jurídicas. Pero además, me encanta, o sea, soy un admirador de su técnica, de la aplicación de las constelaciones. Siempre he dicho que Cristina combina perfectamente el conocimiento y la sabiduría, porque la sabiduría es energía. Entonces ella, cuando está constelando, yo estoy disfrutando y aprendiendo y recibiendo de una manera realmente especial. Entonces, agradezco nuevamente tu participación en el programa de hoy. Hay varias preguntas que tienen que ver justamente con la responsabilidad del facilitador del derecho sistémico, es decir, del abogado sistémico. Si hay una habilidad o cualidad especial que debe tener para mantenerse en un equilibrio entre lo que sería el contexto sistémico y la versión tradicional del derecho. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, tengo bastante para decir sobre esto. Para empezar, cuando en 2002 yo comencé con estas observaciones de que se podían traspolar los órdenes del amor así llamados en ese momento y ahora leyes para la vida al campo del derecho, yo me puse muy feliz. Me puse muy feliz. Pero entré en una crisis porque yo no sabía en algún momento si era una abogada que sabía psicología o era una terapeuta que sabía derecho. Entonces, ahí estuve dos años debatiéndome, no sabiendo para dónde rumbear, como se dice en Argentina. hasta que me di cuenta que la partícula que yo estaba usando era derecho o psicología, psicología o derecho estaba equivocada. Que es y derecho y psicología y constelaciones y gestal y todo lo que sigue después. Nosotros cuando miramos hacia la vida tenemos que mirar sabiendo que lo que hacemos es sumar. Sumar y multiplicar. Son las dos operaciones básicas que más me gustan. No restamos y no dividimos. Nosotros si vamos para la vida vamos a sumar siempre. Y desde ese momento me serené y decidí que bueno yo iba a sumar algo a este movimiento a esta mirada de Bert Hellinger. Ahora ¿qué pasa? Eso a mí me llevó mucho tiempo. Me llevó muchos años madurar yo como profesional, como consteladora, como mamá en el medio crié dos hijos. Me llevó mucho tiempo y también escribí ahora está por salir mi cuarto libro que precisamente son comprensiones para resolver conflictos. Se llama ¿en qué caja vives? Es una teoría que desarrollé en base a Eric Berne, uno de los pilares en los que se apoya a Bert Hellinger y la filosofía de Bert Hellinger. Pero ¿qué pasó luego? yo sigo mirando, sigo observando, sigo escuchando, porque hay que desarrollar una buena escucha en los consultantes y en los clientes. Y he descubierto una tercera forma de lo que nosotros llamamos en constelaciones movimiento amoroso interrumpido. Y es cuando la mujer, por lo general es la mujer, también ocurre a veces con el hombre, la mujer le impide al padre de sus hijos vincularse, en realidad es relacionarse con los hijos. A eso se le llama síndrome de alienación parental y es una tercera forma de movimiento amoroso interrumpido. Los abogados tenemos experiencia, este año yo cumplo ya 39 años, ya los cumplí, el 22 de mayo cumplí 39 años como abogada. Tenemos experiencia de ver muchas cosas y tenemos algunas mañas también. Por ejemplo, en mi país el código procesal y yo supongo que en México, Venezuela, en Colombia, en todos los países es más o menos parecido, te habilita a usar ciertas estrategias para dilatar un resultado, para que un expediente se eternice, para que las audiencias fracasen, pero también te habilita para que todo sea rápido, todo fluya y todo salga bien. Nada más que con el tiempo la profesión se fue transformando en una especie de gran chicana para ver cómo hago para perjudicar al otro y no para resolver el conflicto. Muchas veces los conflictos se resuelven después que las personas se murieron porque vienen sus herederos y se sientan a una mesa y deciden con los abogados solucionar en una tarde lo que sus ancestros tardaron años y nunca llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál sería la ética de un abogado sistémico? Porque para mí Bert Hellinger pertenece a la escuela sistémica de psicología. Si yo tengo que ubicar a Bert Hellinger lo ubicaría dentro de la psicología transpersonal por la forma en que se dirige a los consultantes y por las intervenciones que él hace basado en diferentes escuelas de psicología y lo ubicaría dentro de lo sistémico, del concepto sistémico de pensamiento. Entonces, ojo con esto porque es mi visión y hay personas que dicen no, Bert Hellinger no es sistémico. Entonces, esas personas que dicen eso ni siquiera han estudiado psicología, pero eso es muy común dentro de este campo donde personas que no conocen de un tema hablan de ese tema. Bueno, eso es. ¿Por qué? ¿No es qué? No, no escuché. Dicen que no es sistémico. Ah. Sí, y sin embargo sí lo es porque todos sus conceptos devienen de Virginia Satir que era sistémica por excelencia y y de los anteriores a Virginia Satir y de por supuesto siempre va a estar Freud de base, ¿no? Pero hay una integración que ha hecho Hellinger de todas las escuelas. Bert Hellinger ha sido un excelente y gran integrador. Ha tomado de cada escuela algo para estar al servicio y a la reconciliación y a la resolución de lo que necesitaban los consultantes. Es un hombre que conoce, conocía de los fundamentos y el desarrollo de todas las escuelas de psicología. Entonces tiene que haber volviendo al tema jurídico una ética del abogado que mira sistémicamente un caso. No, yo no puedo más después de haber estudiado constelaciones tener una mirada lineal de las cosas. La mirada es una mirada circular y avanza. No es lineal. ¿Qué significa esto? Si yo digo que después de A viene B y después de B viene C, esa es una mirada lineal. Y eso se corresponde con un paradigma que es el paradigma newtoniano cartesiano. Pero nosotros hace 200 años ya estamos con otro paradigma que fluye junto con el paradigma newtoniano cartesiano y es el paradigma cuántico donde después de A puede venir Z, M, O o B. Entonces si yo cambio mi mirada hacia las cosas voy a cambiar mi estrategia hacia las cosas. El punto es que si hace muchos años que soy abogada y ejerzo de la misma manera automática como si fuera una rutina como si fuera un formulario como se perdió la creación se perdió la espontaneidad y qué es lo que quedó es esta cosa de usar las herramientas como el código de procedimientos para hacer ralentizar un expediente para que nunca llegue a sentencia o si llegó a sentencia y hay una regulación de honorarios para que mi colega los cobre de acá 30 años porque yo voy a apelar voy a la corte suprema va a volver el expediente de hecho yo tengo expedientes en Argentina donde hay regulaciones de honorarios de hace 22 años y no los he logrado cobrar aún se han muerto los abogados contrarios han venido nuevos pero las empresas que tienen que pagar les pagan precisamente para no tener que pagar mis honorarios bueno tarde o temprano lo van a tener que hacer y en un momento yo pensaba bueno con este dinero que voy a ganar me voy a comprar un autito no después me voy a comprar ropa no después voy a irme de vacaciones con mis hijos cuando yo cobre esos honorarios me va a alcanzar para llevar a mis tres amigas de vacaciones a Cancún bueno es la segunda vez que nombro Cancún así que me debe gustar mucho ir a Cancún pero el punto es que no es necesario llegar a esos extremos de eso sería como una mala praxis de un abogado hacia otro hay muchas cosas que mirar cómo trato yo a mi cliente es una parte cómo trato al colega contrario que representa al cliente que se opone al mío es otra cosa cómo tratamos al juez es otra forma cómo yo trato a los empleados de la mesa de entradas que ven los expedientes es otra forma qué hago con una sentencia qué hago con los escritos que presento para mí son como si fuera una investigación cada vez que hago un escrito investigo mucho busco jurisprudencia busco doctrina trato de esmerarme porque sé que un juez va a leer eso no es un acto como mecánico sin alma bueno estoy tocando un tema que me ha costado bastante que es el tema de saber si los abogados tenemos alma o no hace muchísimos años atrás yo di un seminario para mediadores en la asociación de abogados de buenos aires y bueno todos quedaron muy fascinados con las constelaciones jurídicas y cuando se termina el presidente de la asociación me llama y me dice mire muy lindo su trabajo pero usted dijo que los abogados tenemos alma Cristina eso no es cierto yo dije no como puede alguien decir eso y si usted que es el presidente de la asociación piensa eso yo de aquí me tengo que borrar y tengo que desafiliarme y eso hice al día siguiente como alguien puede pensar que un abogado no tiene alma cuando yo sostengo que la paz está en el alma de los abogados entonces bueno desde ese punto de vista me parece que hay mucho por hacer y tuve la suerte hace tres años de que bueno cuando fue el cumpleaños de Bert que se festejó en México ahí me invitó a participar con mi trabajo de su escuela y entonces fui maestra de la Hellinger ciencia hasta enero de este año donde presenté mi renuncia después de unos meses de haber fallecido Bert porque yo siento que el legado que dejó es continuar de una manera ortodoxa con su trabajo de una mejor manera es imposible de una manera ortodoxa sí entonces cuidar su legado para mí es una misión y sigo trabajando con en todos los espacios cada vez más con su forma de ver con su forma de comprender la realidad entonces tuve la oportunidad de ir a Brasil y allí preparé para la Universidad Innovare de Brasil los programas de posgrado en Derecho Sistémico que la Hellinger ciencia ofrecía o sea los programas los contenidos los ejercicios fue un trabajo arduo participé en dos turmas se llama en Brasil dos grupos grandes de abogados y jueces y también fiscales que estudiaban constelaciones jurídicas el tema es que ellos estudiaron constelaciones jurídicas pero no son consteladores o sea hay como una como puedo decir yo creo que ese tipo de enfoque requiere que la persona sepa constelar es muy importante para mí pero claro un entrenamiento en constelaciones lleva mucho tiempo en mi escuela por ejemplo son 30 módulos entonces ¿quién está dispuesto a estudiar 30 módulos? muy poca gente yo he formado abogados y actualmente jueces pero están abocados permanentemente al estudio de Hellinger y lo llevan a su trabajo pero la mayoría de las personas solamente quieren conocer los rudimentos de este trabajo aplicarlo y no siempre quieren saber qué hay detrás qué por qué se hace tal cosa por qué digo esto y no esto otro entonces bueno fue una tarea bastante compleja enseñarles a mirar a observar a escuchar porque cuando las personas hablan están revelando o develando sus inquietudes sus estados de ánimo sus emociones entonces bueno fue un desafío y yo fui una de las docentes ni siquiera tenía cargo del curso completo como para entrenarlos en esa mirada así que fue toda una experiencia muy interesante de ahí han quedado alumnos muy valiosos y estamos trabajando ahora en la preparación de las segundas jornadas nacionales en Argentina de derecho sistémico y las primeras internacionales así que van a conocer pronto en agosto va a ser este año va a ser por zoom así que van a tener la oportunidad de participar y de conocer a muchas personas que han sido formadas mi visita a Brasil y que bueno continúan haciendo también ellos sus aportes y sus investigaciones cosa que me pone sumamente feliz porque no hay nada peor que estar solo entonces bueno ahora yo tengo colegas que trabajan en esta mirada y que las llevan a su campo y que han hecho también grandes avances entonces va a ser muy interesante bien amigos estamos conversando con Cristina de la doctora Cristina de la doctora precursora del derecho sistémico con sus constelaciones jurídicas que ya bueno se están aplicando en diferentes países del mundo hay varias preguntas Cristina yo quería en lo personal saber si desde tu enfoque has podido desarrollar un concepto para lo que es la paz el conflicto o la violencia desde tu enfoque por otra parte tenemos preguntas de la audiencia sobre los casos legales todos alcanzan una solución ya desde el enfoque sistémico que diferencia marcaría dentro de lo que sería pues el derecho tradicional que todos conocemos y la otra pregunta es de un constelador porque también tenemos que entender que este programa es especializado para las personas interesadas segmentado es decir para el área de las constelaciones entonces desde allí qué tema de vida te llevó a las constelaciones es la pregunta que está aquí qué tema de vida tuyo personal si lo pudieras compartir te llevó al área de las constelaciones familiares entonces aquí hay estas tres preguntas y usted escoja cuál quiere responder bueno si me recordas cómo eran todas las voy a poder contestar todas brevemente pero yo empecé a estudiar psicología por un gran sentimiento de insatisfacción o sea llegó un punto en mi vida a los 34 años donde entró a una librería un día y veo un libro en un mostrador que decía la tormentosa búsqueda del ser yo dije bueno este es mi asunto este libro me está llamando yo estoy me siento en una tormentosa búsqueda no encuentro mi eje compré el libro el libro era de Stanislav Grof y al día siguiente esa noche lo leí completo quiero contarte que yo puedo leer un libro por día no solamente leerlo sino hago mentalmente unos cuadros en mi cabeza que tiene que ver con el entrenamiento de estudiante de derecho y puedo citar puedo recordar a veces hasta en qué página está lo que estoy buscando entonces leí el libro toda la noche y al día siguiente fui a la librería y compré todo lo que encontré de Stan Grof y luego le escribí en esa época todavía no había email le escribí para pedirle que me tomara en consideración para participar de una sesión de respiración holotrópica que es la técnica que se desprende de su filosofía de trabajo y él me contestó rápidamente que fuera a Estados Unidos que me iba a recibir y antes de que yo lograra sacar el pasaje en el diario vi que venían dos facilitadores de Estados Unidos a Argentina a mostrar la técnica y entonces bueno asistí asistí y me quedé me quedé durante ocho años sigo perteneciendo al Grof Transpersonal Training y me quedé y fue lo mejor que pude hacer en la vida ¿no? pude revisar con mucha velocidad todas mis cuestiones sin resolver pude verlas con claridad conocí a Grof viajé después varias veces a Estados Unidos a trabajar con él comencé a cursar sus módulos de formación y en algún momento terminé y ahí fue esa supervisión que les contaba antes donde analizamos bueno cuáles eran los pasos siguientes pero mi corazón Grof es mi maestro y yo sentía que no había espacio para dos maestros y dije bueno voy a esperar para conocer a Hellinger un poco más pero en Argentina hubo una inundación y fue terrible la inundación muchísima gente perdió sus casas y el centro que había en Argentina decidió hacer un taller a beneficio de los inundados y yo dije si ellos hacen esto quiere decir que ahí hacia ahí tengo que ir porque yo también sentía que había que hacer algo a favor de esas personas entonces bueno hablé con mis vecinos junté cosas que podíamos donar en el edificio y me fui al taller y entro a la sala fui la primera a llegar y lo que observo es la sala vacía llena de sillas en círculo y yo tuve la sensación de la presencia del campo y fue muy fuerte para mí yo percibí en ese momento el campo y me dije que tonta que fui de dejar pasar tiempo y no venir antes y al día siguiente bueno creo que eso fue un sábado el lunes yo fui al centro y me inscribí para estudiar constelaciones o sea que lo que me movió fue esa percepción de ver el campo con toda esa información que hay en el campo después bueno pasaron muchos años en el 2007 yo llegué a ser docente de ese centro y posteriormente abrí mi propio centro en Chile por eso el primer centro se llama Centro de Constelaciones Familiares de Chile ahora ya pasaron desde esa época 13 años y el centro se renovó porque su nombre actual es Reconciliar y Reconciliar tiene sede también en Paraguay en Buenos Aires y en Arizona yo he trabajado bastante y también ahora desde diciembre del año pasado en Brasil en la ciudad de Sorocaba cerca de Sao Pablo en Brasil entonces bueno es un camino esa es otra cosa que me llamó la atención es un camino donde nosotros desde el acompañar a otro podemos hacer muchísimo hacer sin hacer porque hace el otro nosotros acompañamos entonces bueno eso fue lo que me llevó personalmente y eso fue lo que me ayudó también a mejorarme como mamá como hija como profesional como colega como amiga o sea como pareja es un es un camino es un camino que tiene muchas satisfacciones sobre todo cuando ves cuando las otras personas logran resolver sus asuntos no hay felicidad mejor que compartir la felicidad del otro y bueno yo vivo en ese estado como de de sorpresa permanente es una alegría para mí estar en este camino así que bueno eso no me acuerdo la otra pregunta como con relación por ejemplo a la teoría de Galtung de Borton con relación por ejemplo a la violencia la paz al conflicto ya te has planteado o has desarrollado algunos conceptos sistémicos desde tu herramienta nosotros sí tenemos bueno hace ya un año y medio que se abrió el Instituto de Derecho Sistémico en el Colegio de Abogados de Morón en la provincia de Buenos Aires yo soy la directora y es un grupo muy lindo interdisciplinario porque hay jueces hay abogados hay contadores hay psicólogos hay asistentes sociales hay consejeros de familia que están visitando permanentemente el Instituto nos reunimos dos veces al mes y bueno hemos crecido muchísimo dando conferencias acerca de la mirada de Hellinger aplicada al derecho y a diferentes temas como estos que me estás mencionando y actualmente con dos de mis docentes del centro la doctora Nora Figueredo y la licenciada Bárbara Lobos estamos haciendo conversatorios esos conversatorios sacamos el primero con Nora tenemos varios temas en carpeta el primero fue sobre el tema de la violencia y lo interesante del conversatorio es que a medida que nosotras charlamos acerca de un tema específico por encuentro las personas hacen preguntas en vivo en el chat y nosotras las contestamos y además les hacemos preguntas a las personas y las personas contestan entonces es como un diálogo maravilloso porque ha intervenido gente de Puerto Rico de México de Colombia de España en esos conversatorios y es como que la mirada estalla porque cada persona habla de su sistema cuando alguien hace una pregunta está hablando de sí mismo está hablando de su sistema porque si yo no lo tengo no lo puedo ver ¿no? si por ejemplo yo te veo y digo bueno que bien te queda el amarillo nosotros dos hoy nos vestimos de colores primarios que bien te queda el amarillo ¿y por qué digo eso? porque a mí me gusta el amarillo yo no puedo ver en otro algo que yo misma no tenga no sé si se entiende eso pero eso es un principio básico de este trabajo cuando yo pregunto a las personas bueno mírense entre todos no van a tener que contar nada pero busquen algo que tenga una persona que les guste algo que les guste de alguien y ahora vuelvan a mirar y busquen algo que no les guste encontraron todos bueno por supuesto siempre en los grupos hay algún iluminado que dice ay a mí todas las personas me parecen maravillosas no veo nada que no me guste bueno el punto es yo encuentro algo que me gusta y algo que no me gusta y les digo bueno les voy a dar una noticia eso no es de las personas que han visto es de ustedes si ustedes no tienen eso no lo pueden ver fuera todo lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo son proyecciones pero a las personas les cuesta mucho entender el tema de las proyecciones piensan nadie ama como yo nadie sufre como yo nadie es más feliz que yo pero todos tenemos lo mismo dentro de nosotros nada más que algunos lo tienen bloqueado y se niegan a verlo afuera hay mucho trabajo que hemos hecho también en el colegio de abogados acerca de porque tenemos un programa de formación para mediadores y para abogados hemos hecho como unos acercamientos muy impactantes para los abogados porque no tienen los abogados ninguna materia en la carrera de derecho que se refiera a las emociones los abogados de las emociones cero entonces bueno hemos trabajado mucho con eso y hemos logrado cosas maravillosas con los participantes que puedan mirar a las personas con las que trabajan de otra forma y bueno los resultados son impactantes antes de eso yo trabajé un par de años asesorando a la facultad de medicina de la universidad de Chile trabajando con psiquiatras enseñándoles esta herramienta a los psiquiatras mostrándoles que las personas no son sino que están de determinada forma y eso lo que logra es que la persona pierda el rótulo y sea tratada de una manera diferente porque está atravesando un estado diferente en cuanto a sus emociones y he logrado que miraran las patologías de otra manera cuando hay un desarreglo o un desorden sistémico en un sistema aparecen consecuencias y esas consecuencias a veces son físicas hay enfermedades hay síntomas pero también hay conductas entonces bueno la comprensión de esos de esas conductas nos llevan a revalorizar los conceptos y a revisar los conceptos sobre violencia por ejemplo los conceptos sobre por ejemplo miremos el caso de un joven delincuente ese chico en su casa piensa que robar está bien que esa es la manera de ganarse la vida que tuvieron su abuelo su papá su mamá y toda la gente de su sistema familiar entonces ¿qué es lo que ocurre? él piensa que está en lo correcto y que los demás estamos equivocados pero existe en la sociedad una norma que dice que robar no está bien entonces hay que trabajar y hay consteladores que trabajan en las prisiones conozco varios y varias que trabajan con mujeres delincuentes o con jóvenes infractores acerca de cómo se corresponde lo que hizo esa persona con lo que la sociedad está esperando que haga porque la sociedad determina a través de sus códigos qué es lo que se debe hacer y qué está mal hacer entonces bueno el trabajo en las cárceles el trabajo en los juzgados una de mis alumnas la doctora Jacqueline Cherulli en Brasil tiene en su sala de audiencias carteles con frases de Hellinger con frases de otros consteladores con frases propias donde los abogados entran a esa sala y se sorprenden un poco al principio leyendo por favor sí gracias y todas las frases que ella coloca en su sala de audiencias y bueno salen acuerdos que facilitan mucho la vida de las personas porque es más importante llegar a un acuerdo que a una sentencia judicial porque cuando la persona llegó a un acuerdo llegó a la madurez también llegó a su parte adulta no necesita que venga alguien de afuera a resolver por él o por ella en cambio con una sentencia judicial estamos mirando a nuestro papá a nuestra mamá a ver si nos felicita porque hicimos las cosas bien hace un tiempo yo me reuní con jueces de la corte suprema de un país extranjero al mío bueno no lo voy a mencionar pero me preguntaron ¿cómo nos ve la gente? ¿cómo nos ven las personas que que van a tribunales ¿cómo nos ven? y lo que yo les dije es a ustedes los ven como perpetradores pero a nosotros los abogados también entonces esa esa mirada tiene que cambiar y tiene que cambiar a partir del comportamiento diferente del ejercicio diferente de nuestra profesión y de la ética que tenemos que desarrollar los abogados sistémicos a mí me gusta más hablar de una filosofía jurídico sistémica de Berghelinger que de derecho sistémico yo digo derecho sistémico y puedo decir derecho penal derecho civil derecho comercial es una ilusión por un lado hablar de derecho sistémico porque lo que existe es una filosofía jurídico sistémica eso lo vengo diciendo desde el 2002 derecho sistémico le colocaron en Brasil en el 2015 y fue un juez de Brasil que vio trabajar a Berghelinger el que se atrevió digamos a patentar ese nombre de derecho sistémico pero en realidad es mucho más que eso si yo digo derecho sistémico me quedo como un poco corta me quedo como un poco escasa porque esto es una filosofía que abarca todas las ramas del derecho y debería estudiarse como una parte de cada materia de derecho en la facultad entonces bueno conversaciones con las universidades con algunas universidades para entrar como diplomado con este tema el CUDEC en México ha abierto sus puertas muy amorosamente siempre yo he dado conferencias a los alumnos a los maestros a los profesores a los alumnos de derecho me ha permitido mostrar esto que les estoy contando y yo he tenido muchísimo apoyo del ingeniero Alfonso de la maestra Angélica Olvera en CUDEC porque ellos han visto esto han visto esta forma de trabajar y están alineados con esta mirada entonces bueno también vamos a trabajar en México espero que pronto Sí fíjate Cristina acabas de decir algo importante acabas de hablar de filosofías jurídicas sistémicas pero echar el momento es decir esta coyuntura teniéndote a ti en persona como creadora de las constelaciones jurídicas desde el año 2002 ¿cuál es tu recomendación entonces para nosotros los que te seguimos dentro de esta herramienta para nosotros los que estamos dentro de este ámbito hablar de derecho sistémico de constelaciones jurídicas o de la filosofía jurídica sistémica ¿cuál sería tu recomendación? En realidad creo que cada uno hace su recorrido hace su camino yo veo personas que ofrecen constelaciones jurídicas que ni siquiera saben constelar familias las constelaciones jurídicas son un arte hay elementos de las constelaciones familiares por supuesto porque son la base es como que yo quisiera negar a Freud es imposible las constelaciones familiares no se pueden negar tampoco la forma de trabajar con constelaciones jurídicas es maravillosa miren ahora viene un caso que tuve hace tres años atrás de una mujer cuyo nombre es Patricia es su real nombre y ella tenía estaba en proceso de divorcio y su marido le negaba las acciones de la empresa decía que no existían más que tenían otro valor las pocas que habían quedado y tenía serios conflictos de alimentos de régimen de visitas con respecto a los hijos y elige en el taller a una persona que representa a su marido para hacer una constelación y nosotros ver bueno qué iba a pasar qué estaba pasando y qué iba a pasar unos meses más adelante y da la casualidad que elige a un hombre que ya se había divorciado que tenía una ex mujer llamada Patricia que él es empresario y que le había negado las acciones de la empresa a su mujer o sea hay en el campo del dolor que así le llamo en ese campo del dolor donde nosotros trabajamos porque si fuera felicidad la gente no vendría a un taller no haría una consulta jurídica si todo funcionara bien en ese campo de dolor hay mucha información y a mí me apasiona trabajar en los grupos porque todos los que participan de una constelación como representantes están resolviendo sus propios asuntos y todos los que ven también porque a veces en un taller yo tengo un lugar muy pequeño para dar taller entran nada más que 200 personas 180 como cómodas y a veces en esa lista de todos los inscriptos hay personas que pagan la participación en el taller pero no asisten y entonces con los alumnos bueno siempre decimos bueno porque habrá sido pero no asisten porque evidentemente los temas que se iban a tratar no tenían que ver con ellos es muy interesante eso porque todo el mundo se va con algo cuando hay un taller todo el mundo se va con un regalo las constelaciones para mí es como ver un milagro tras otro porque esas comprensiones que tienen las personas no las podrían tener salvo que hicieran cinco años de terapia una vez por semana y se hablaran todo la mirada a través de una imagen y la mirada del constelador que acompaña para mí son básicos para desentrañar un conflicto de la índole que sea nosotros si estamos abiertos de corazón vamos a lograr ver cosas que no vemos habitualmente porque vivimos en la rutina vivimos en en lo esperable vivimos en en la ignorancia en realidad cuando nosotros nos despertamos un poco y empezamos a mirar todo como si fuera un milagro todo es un milagro todo resuelve todo es reconciliación como el nombre de nuestro centro por eso yo creo que es una invitación a todas las personas estudiar constelaciones no necesariamente hay que ser abogado me parece que ser constelador es una decisión pero estudiar constelaciones es un camino yo puedo estudiar constelaciones y no ser constelador no ejercer como constelador pero mi vida va a cambiar rotundamente seguro a veces hay que escribir un libro tener un hijo plantar un árbol y yo agregaría y estudiar constelaciones maravilloso quiero preguntarte algo Cristina primero comentarte Elizabeth Ferrari ella es una de las promotoras y dipusoras de las constelaciones estructurales recuerdo la última vez que ella estuvo en México yo le dije a ella que teniendo tantos años en esa herramienta que son veintitantos años que a mí nunca me iba a terminar de nunca iba a terminar yo de entender cómo de repente el origen se desconoce allí dentro del modelo porque poca participación tiene el nombre de Bert Hellinger aun cuando en la práctica lo que se hace son constelaciones y le dije que teniendo más de veintitantos años me preocupaba el futuro de esa herramienta que me parece muy valiosa para las empresas porque ellos no se ven ocupados de formar a formadores es decir para que se expandan es decir solamente los tres precursores Matías Vargas Bonquive Inza Sparrow y Elizabeth eran como que el único núcleo de formación ¿cuál es el lugar en este momento de tu herramienta y cuáles son las proyecciones cuáles son los planes a futuro para que esto crezca porque entiendo ahorita que con la pandemia todos estos temas de herederos sucesiones conflictos por tantas disfunciones que están aconteciendo fíjate aquí en México los registros no están emitiendo ni expidiendo ningún tipo de documentación como actas de nacimiento o actas de matrimonio sino puras actas de depulsión en este momento no hay posibilidad entonces de cara al futuro en los próximos meses ¿dónde se estaría moviendo? ¿dónde sería más útil la herramienta? ¿dónde se está moviendo más la aplicabilidad de tu herramienta con relación a la situación actual? bueno varias cosas primero el tema de la formación yo he tenido muchos alumnos abogados ahora tengo también alumnos jueces y que se desempeñan como fiscales y también asistentes sociales que trabajan en tribunales entonces ellos se han formado como consteladores y nuestro entrenamiento no solamente es en constelaciones familiares sino que esos 30 módulos involucran constelaciones familiares organizacionales en medicina pedagógicas y también en derecho sistémico entonces es una formación muy integral es una formación muy completa donde miramos todos los aspectos ahora hay alumnos que terminan y no los vemos nunca más se desaparecen es como vinieron tomaron y marcharon y hay otros que se ponen la camiseta del centro y se transforman en docentes del centro tenemos nombre a la licenciada Bárbara Lobos a la doctora Nora Figueredo y también tenemos un coach que es Carlos Siguel y estamos abriendo a la formación como docentes a otros alumnos que se interesen en permanecer en el centro en ese rol ahora por lo general la gente termina y se va y piensa que sabe más que sus maestros esa es la realidad y en ese caso yo digo bueno mucha suerte que sea lo mejor y nos vemos cuando quieras esa es una actitud transpersonal nos vemos cuando quieras es la misma que tomo con las personas que me hacen consultas la persona que hace una consulta no necesita venir todas las semanas ni cada 15 días hay gente que pasa en 3 años o 4 años y me dice ah bueno ahora necesito de nuevo una constelación ok está todo bien qué pasa con Hellinger Hellinger tampoco se dedicó a enseñar como metodología sino que lo que hacía era esos seminarios intensivos que lo íbamos siguiendo por todo el mundo y tomándolo con él y yo tuve la suerte de tener seminarios de supervisión con Hellinger y entonces bueno pude tomar muchísimo de mi maestro y he decidido seguirlo y seguir su forma ortodoxa de trabajar y atención yo puedo agregar algo más puedo aportar algo más entonces lo aporto por ejemplo los órdenes para la vida son 3 pertenencia jerarquía equilibrio sin embargo yo he observado que puedo incluir un cuarto elemento y le llamo cuarto elemento y no le llamo orden del amor ni le llamo principio para la vida le llamo cuarto elemento porque no quiero ser más que mi maestro no yo sigo a mi maestro él va adelante aunque no esté vivo él va adelante y yo estoy detrás en el sentido de yo estoy tomando de él todo el tiempo y mi aporte es este cuarto elemento por ejemplo que es el movimiento si no hay movimiento no hay sanación y ese movimiento es un movimiento de conciencia o que es interno o es un movimiento externo que se ve en un taller de constelaciones o en una sesión individual ese movimiento me va a llevar a mí a otro estado de conciencia a otra emoción y cuando yo tengo otro estado de conciencia y otra emoción puedo resolver diferente diferente a como lo hacía antes entonces aclaro eso puedo ver que hay un tercer movimiento amoroso interrumpido que es el del síndrome de alienación parental puedo ver muchas más cosas de hecho las veo estoy escribiendo sobre eso y estoy haciendo esos aportes ahora hay sociedades que son reactivas que significa eso que toman y toman y toman y cuando el agua está por acá reaccionan y hay sociedades que son proactivas toman y dan toman y dan ¿sí? por ejemplo Brasil Brasil es una sociedad proactiva donde vos haces un taller hoy y mañana esos alumnos lo están ofreciendo eso también tiene un riesgo ¿por qué? porque cuando el constelador que es un maestro está pensando en la forma de un taller de un curso de un módulo está viendo un objetivo y está viendo cuál es el camino para llegar a ese objetivo para que todos los alumnos perciban y se muevan en esa dirección pero un alumno que toma ese taller y no conoce el trasfondo de cómo se organiza algo así y lo sale a dar con mucho éxito ¿eh? con mucho éxito porque la vibración que tiene esa persona atrae a muchos yo creo que a veces cuanto menos enfocado y menos desarrollado está alguien y ofrece algo más gente lo sigue ¿por qué es eso? porque hay más gente que está en esa vibración cuando vos estás entrado estás desde un lugar muy amoroso mirando en todas las direcciones cómo ofrecer algo no hay tanta gente que te siga porque en esa vibración hay menos gente porque es como la pirámide esta de alimentaria ¿no? las necesidades las necesidades básicas insatisfechas son más grandes y abarcan a más que llegar a la punta de ese triángulo entonces cuanto más te vas acercando a esa excelencia bueno menos gente hay detrás entonces yo entiendo que cuando aparece algo nuevo hay poca gente que lo mira es más la gente que mira lo que ya se conoce entonces tal vez con el tiempo las personas empiezan a darse cuenta de algo y lo empiezan a tomar pero eso lleva mucho tiempo no no es algo que se logre de un día para otro entonces bueno todo sirve a la vida ese es mi concepto tanto los alumnos reactivos como los proactivos sirven a la vida tienen una finalidad y una función dentro del todo y yo asiento a lo que es y lo que espero para esta filosofía de vida aplicada al derecho es que haya muchos abogados y muchos jueces y muchos auxiliares de la justicia que se interesen por este trabajo para que hay algo que 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 ha quedado en mí desde siempre que estudié constelaciones y es lo siguiente las personas que hacen daño a alguien de mi sistema pertenecen a mi sistema a través de una energía que se llama energía de perpetrador pero las personas que hacen algo bueno por el sistema también pertenecen esa energía no tiene nombre pero digamos que se llama benevolencia no sé lo que quieras ponerle y yo me pregunto los abogados los jueces cuando hacemos algo bueno por el sistema de otras personas también pertenecemos a esos sistemas y como quiero pertenecer yo a ese sistema como una perpetradora o como una persona que trajo paz y reconciliación a un sistema si yo pienso que de las decisiones que tomo hay consecuencias y que en el futuro va a haber muchos niños y niñas que a lo mejor se identifiquen con mi trabajo porque hice algo bueno por su sistema con eso alcanza para mí yo pertenezco por la buena conciencia por supuesto y también por la mala conciencia de hacer algo diferente entonces bueno yo creo que todos están familiarizados con el tema de la buena y mala conciencia pero tener mala conciencia es hacer algo diferente a lo que nuestro sistema nos está diciendo que hay que hacer hacerlo desde el lugar claro de estar en mi lugar cuando yo digo estoy en la mala conciencia y estoy haciendo algo diferente pero lo hago desde el capricho desde la conveniencia no estoy en mi lugar estoy en amor ciego entonces hay muchos conceptos de ver Hellinger para seguir trabajando en este campo que es tan fértil para bueno traer luz a la oscuridad la oscuridad sería el conflicto el no ver al otro bueno ya para ir cerrando entonces esta maravillosa entrevista con la doctora Cristina Yaguno me gustaría plantear el enfoque de lo que es método y filosofía es decir una cosa es el método y otra cosa es la filosofía la filosofía hellingeriana aplicada a la educación con la maestra Angélica Olvera por ejemplo o aplicada al ámbito legal con la doctora Cristina Yaguno o en cualquier sistema organizacional o cualquier sistema incluso además entonces una cosa es método y otra cosa es la filosofía quería preguntarte porque cuando comentaste hace unos minutos sobre quizás un cuarto elemento añadido a los órdenes del amor a la filosofía o a la base del trabajo del maestro Bergelger no se correría el riesgo mi pregunta de que si cada maestro va generando aportaciones se desvirtuaría realmente el contexto original la base original por una parte ¿por qué? porque también tengo muy en claro lo que es un maestro y lo que es un creador es decir tú eres una creadora de un método no eres nada más una maestra y yo tengo muy claro lo que es cuál es esa diferencia entonces de cara a esta reflexión ¿cómo le gustaría a Cristina Yaguno que en el futuro todos los movimientos de desarrollo de tu propio modelo sean preservados de manera intacta o tengan algunas modificaciones igualmente por otras personas? ¿es importante esta reflexión en este momento? Yo creo que el método depende también de cada constelador o de cada de cada profesional cómo lo aplique de acuerdo a su propia experiencia yo no 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 puedo usar una metodología donde no me sienta cómoda por ejemplo trabajé con el desarrollo de la sesión individual bueno Bergelinger nunca estuvo de acuerdo en trabajar en sesión individual él siempre trabajaba grupalmente y desarrollé unos principios básicos para trabajar en sesión individual que son los que usamos con con los mediadores y con los abogados en sus estudios utilizando los bloques de madera para mí los bloques de madera deben ser solamente con dos puntitos que muestren sus ojos para ver en qué dirección miran y sin colores tienen que estar lo más neutro posible y en lo posible de madera porque de madera porque al colocar mi dedo y percibir una sensación o una emoción para mí la madera es lo que mejor funciona en ese sentido pero hay personas que usan playmobil hay personas que utilizan muñequitos de colores hay personas que usan peluches personas que usan piedritas personas que usan los elementos de un escritorio y entonces la brochadora es el la engrapadora es el padre y el portalápiz es la madre me parece que en ese sentido cada constelador va a ir mirando qué es lo que necesita en ese momento y qué es lo que resuelve mejor para la persona en ese momento porque yo me tengo que adaptar a la necesidad de la persona cómo la persona está en el mundo cómo observa no tengo que hacer que la persona se adapte a mí entonces en ese sentido me parece que bueno yo lanzo al estanque la piedra con este aporte y el que la quiere la toma y el que no la mejora y el que no no la usa ahora eso es dinámico eso es dinámico y lo de Hellinger es es ortodoxamente estático yo puedo decir hay un cuarto elemento lo que no puedo decir hay un cuarto orden del amor porque eso sería una falta de respeto para mi maestro hay consteladores que dicen estoy más allá del maestro y eso a mí me duele en el corazón cuando leo eso porque nunca vamos a estar más allá del maestro maestro hay pocos practicantes somos muchos entonces más allá del maestro es dejar al maestro atrás y yo hoy conté que vamos detrás del maestro el maestro es el que muestra es como el faro el maestro muestra ilumina y nosotros acompañamos eso y aportamos lo que nos corresponde por la mirada y la experiencia que tenemos de vida pero nada más que eso cuando yo intento explicar lo inexplicable ya no es más inexplicable entonces cuando yo quiero ir más allá del maestro yo ya no pertenezco ya me fui me salí de esa estela que deja el barco que es el maestro entonces filosóficamente hay mucho para decir pero lo que me interesa acá es transmitir que todos pueden estudiar constelaciones y que todos los que necesiten un acercamiento a lo jurídico encontrarán la forma y si no pedirán ayuda y si no se formarán como corresponde pero una vez que algo ocurre hay que soltarlo y dejar que crezca porque si yo lo retengo me quedo en el pasado y me quedo congelada en el pasado si yo lo suelto como un regalo al mundo para que lo tome quien quiera eso va a crecer y se va a reproducir y yo voy a estar libre para lo nuevo que me llegue si yo estoy ocupada cuidando lo que me di cuenta que existía yo no voy a crecer yo me voy a quedar como congelada en el tiempo como si fuera la nieta de Walt Disney en cambio si yo lo dejo eso libre lo doy al mundo yo estoy libre para lo que viene y todos los días yo hago el ejercicio de escribir apenas me despierto una hora y estoy muy sorprendida de las cosas que estoy percibiendo en esos escritos entonces hay que soltar hay que soltar y no hay nada que cuidar yo siento que es como los hijos los hijos crecen y con alegría vemos como como se van de casa entonces esto es igual esto crece y cada uno va a ir encontrando la forma van a convivir con sus parejas se van a casar van a quedarse solos bueno como los hijos entonces ese es el camino es aportar soltar mirar con amor como lo hacen crecer y pasar a los siguientes eso es pasar la vida también bien voy a mostrar entonces las redes de la doctora Cristina Yaguno para que ustedes puedan acceder a ella incluyendo su contacto whatsapp y quisiera también preguntarle a la doctora ya finalizando sobre formaciones online ya se están gestionando mira estamos por la cuarentena dando los módulos por zoom con temas específicos para que las personas de otros países que quieran tomar de pronto algún módulo con nosotros se sumen en una semana vamos a lanzar una introducción al derecho sistémico de cuatro encuentros donde van a estar las docentes que mencioné y Ana Galuti de Brasil con quien estoy trabajando allá y vamos entre las cuatro a dar este primer entrenamiento en derecho sistémico es una introducción al tema y el último día yo voy a trabajar con supervisión de asuntos y casos pero en realidad a mí me encantaría que la formación fuera personal porque hay más como contacto hay otra la presencia eso es indiscutible la fuerza que tiene la presencia pero mientras exista este tema de la pandemia vamos a empezar con estos cursos por Zoom así que bueno están todos invitados bueno agradecemos entonces a la doctora Cristina Yaguno su participación en este programa en esta maravillosa entrevista bueno enriquecedora por demás y bueno estaremos pendientes y atentos a esas formaciones tanto presenciales o de manera online para entonces poder sumarnos a ese gran aprendizaje y sobre todo a ese legado que ya usted está construyendo bueno yo te agradezco muchísimo Juan Carlos esta oportunidad de hacer que esto que te estoy contando llegue a tantas personas y también te agradezco tu aporte porque vos también has hecho un aporte a las constelaciones y yo lo que siento es que todo suma entonces bueno también te reconozco dentro de este campo como un hacedor como alguien que con mucho amor trae algo nuevo al sistema así que muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto y como siempre le digo a mis alumnos pórtense mal y pásenlo bien y cuídense mucho mi respeto gracias doctora Cristina me da como me da como me da como tío yo a mí Gracias por ver el video.